Vamos a hacer la raíz cuarta de... Vamos a empezar por uno facilito. 1 más i. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en forma polar. Forma polar sería... Raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Y el ángulo es el arco tangente de 1. Si no lo traes aquí, ves por el lado. 45 grados. Entonces el número es... Raíz de 2, 45. Pues para hacer la raíz... El módulo se hace la raíz cuarta. Sería raíz cuadrada de 2, raíz cuarta. Entonces sería raíz octava de 2. ¿Vale? Y ahora, la raíz cuarta de un número complejo son 4 números. ¿Vale? Entonces yo me quedo con el 45 y empiezo a hacer. 45 más 360 por 0 partido 4. Esa es una... Un ángulo solución. 45 más 360 por 1 partido 4. 45 más 360 por 2 partido 4. Y 45 más 360 por 3 partido 4. Y va a ser 360 entre el índice y te daba... Sí, otra manera de hacerlo. 360 entre 4. Y lo va sumando. O sea, como tú lo dices. 45 más 360 entre 4 por 0. No. Pero es que el 4... Entonces, ¿dónde metes el 4 dividiendo? Tienes que dividir 45 también entre 4. ¿Cómo lo tienes tú ahí? Yo es que hacia 360 lo dividí ante el índice... Y es que lo que me daba... Pues aplicaba primero el ángulo... Y es que se iba sumando por hacia la 2. Vale. Entonces primero divide el ángulo... Pero al final es lo mismo. Sí. Divide el ángulo... Y hace 360 entre 4... Que es 90. Sería eso más 90 por 0. Más 90 por 1. Más 90 por 2. Es lo mismo. Ahí tienes 4 soluciones. Sería... Esto con... ¿Te han pedido que lo dibuje o no? Yo te he pedido que lo dibuje. Porque soy una mala persona. ¿Te suena o no? Sí. ¡No te suena o no! ¡No! ¡No! ¡Y si! esto sería si esto mide raíz de octava de doble, no sé lo cuánto es, me da igual 11,25 sería más o menos aquí sería si hace un círculo más o menos perfecto que ahí va a ser una papa frita sería ir sumándole 90 aquí, aquí y aquí si unes los cuatro puntos te da un cuadrado perfecto, haría un cuadrado vale truco truco tras